Solo un medallista olímpico tendría el valor de enfrentar la crudeza de Nijak Spulatov. Solo alguien que sabe lo que significa abrazar la gloria, piensa en seguir escribiendo su nombre en la historia de los deportes de contacto. Solo Nijak Spulatov podría ser el atrevido a viajar a Colombia para intentar vencer a Óscar Muñoz en su propia casa. Bienvenidos, esto es Combate Ukondo. Siéntense y disfruten. Ser la pelea estelar me enorgullece mucho, ya que voy a dejar mi nombre en alto, mi país, mi bandera. Más de dos décadas haciendo taekwondo y ahorita en esta nueva modalidad me enorgullece mucho. Bueno, llegando a Bogotá me recibieron muy especial, algo fuera de nivel, que va a marcar la diferencia de ahora en adelante. Es una emoción que siento de poder representar nuevamente a mi país y más en un evento tan grande como es este y debutar, pues es lo más importante, entonces me lo voy a disfrutar al máximo, que es lo que se quiere. Óscar, ¿cómo se siente hacer el evento principal de la noche? Bueno, me siento orgulloso de representar a Combate Ukondo y aquí más en mi país, entonces estoy feliz y dichoso y vamos a disfrutarnos al máximo. En el futuro, creo que combate aekwondo será el mejor partido de la UFC. Esto es el primer evento, pero cómo lo hacemos es otro nivel, porque me siento esto. Cuando me viene, cuando me hablan, cuando me hablan, me hablan, me hablan conmigo. Creo que después de dos o tres años, nos haremos famosos en la UFC. Estamos acá en el Coliseo El Salitre, vamos a ver una competencia de taekwondo. El cariño que se siente de todos esos adolescentes, deportistas, que hace muchos años atrás también lo disfrutaba yo también como ellos, entonces ese cariño es incomparable, es algo hermoso y nada, que me lo disfruto cada vez que comparto con esa comunidad. Muy grato saludar al único mediatista olímpico de Tecongo, Óscar López. Vienen los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 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 Bueno, de esa medalla olímpica al día de hoy, pues, creo que la experiencia, los años que han pasado, puedo decir que me respaldan. Me gusta, me gusta esta nueva oportunidad, para mí es algo nuevo, me gusta esta atmósfera. Me gusta, me gusta. Mi nombre es Palat Fnias. Soy de Uzbekistán, Tashkent. Soy 25 años. Mi motivación es... Siempre quiero ganar. No importa quién, no importa qué sport. Quiero ganar. Quiero ser el mejor. Estoy preparado, listo. Física y mentalmente también. Creo que pudimos hacer una buena preparación para este gran debut. Llegó la hora. Es el día. ¡Vamos, los dos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, los dos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! Después de eso, pienso que si luchamos, tengo carácter. Quiero ver tu carácter, Oscar, y luchamos. Nada, no se pudo. Bueno, yo creo que mi familia, mis niños, el poder dejar un legado, el poder seguir demostrando que Oscar Muñoz siempre ha estado para grandes cosas, y esta no será la excepción. Proector Bucala. No te intentes y no te dices. ¡Gracias! Oscar no es malo, pero para mí es viejo, un poco viejo. Se resta, no luchamos mucho más tiempo, creo. Para mí es bueno, porque yo luchamos cada mes. Una vez, yo luchamos. Oscar es un buen chico, pero viejo. Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 Creo que allí, en ese octagonal, pues, cada quien va a demostrar de qué está hecho, y, pues, va a dar su mayor esfuerzo. ¡Gracias! 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 Tengo golpes directos, pero ninguno me mareó. ¡Tacero! ¡Aquí atentado! ¡Venabien, Oscar! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Por la decisión de los jueces! ¡Por las picas! ¡Ruja Villalobras! ¡Tú los dos! ¡Tú me piques! Oscar es un muy fuerte. ¡Tú me piques! 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 ¡Lo respeto! Se hizo lo que más se pudo, se luchó hasta el final, hasta que es la hora y todavía. No me llega el aire bien, pero nada, lo disfruté. Hay que respetar la decisión. Considero que marqué unos buenos golpes, pero bueno, ese es el juego, hay que aceptarlo. Hay un ganador y un perdedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!